Con escopas y recogedores de basura, así fue como se dieron cita a los habitantes de la floresta en el centro norte de la capital. El objetivo de los vecinos fue uno solo, realizar labores de limpieza en el redondel de este tradicional y turístico sector de la capital. Estas acciones son para enriquecer el rostro de nuestro querido barrio La Floresta. Este es un barrio centenario, cultural y especial. Pero además de ciudadanos del barrio, quienes también ayudaron con estas tareas de limpieza, fueron los miembros de la Policía Nacional. Un trabajo mancomunado que se da gracias a las asambleas barriales que además de limpiar estos espacios emblemáticos, buscan hacer de estos puntos zonas más seguras para los moradores. Estamos pintando lo que es el redondel de La Floresta, un sitio bastante emblemático que es donde inició el barrio La Floresta. Estamos tratando de pintar para darle una buena imagen al barrio y también esto permite que la seguridad ciudadana se mejore. Esta no será la única ni la última vez que realicen estos trabajos, afirman los moradores, pues lo que se busca es continuar trabajando en acompañamiento de la Policía Nacional y demás autoridades para garantizar espacios más seguros y limpios.